El padre Ángel es nombrado embajador de la Sierra de Asturias Solidaria por su labor como difusor de la cultura y raíces asturianas. Es una distinción que otorga el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Asturias. La gala también tiene un fin benéfico porque la recaudación se destinará a la Escuela de Supervivientes de Cáncer de la Fundación Sandra Ibarra. El año pasado no pudo celebrarse por la pandemia y este año lo hace con limitación de aforo a un centenar de personas. Cuando te dan el alta se olvidan de ti y te vas a tu casa con tu osteoporosis, tu infertilidad, fatiga crónica, pérdida de memoria y la respuesta médica hasta ahora es no te quejes que con todo lo que te ha pasado eso ya no es nada. Entonces hay un paciente en el sistema sanitario y un ciudadano en la sociedad para el que no hay detención. Nunca creí yo que se podía llegar a tener un honor de ser embajador de la sidra nada menos. Porque yo creo que aquellos que prueban sidra, yo no he encontrado a nadie bebiendo sidra que estén discutiendo. Y sobre todo porque es por una causa buena que es por la Fundación de Sandra Ibarra. Gracias. 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 Gracias.